¿Te gustaría aprender a bordar este lindo marca páginas? Acompáñame y en este vídeo te enseño cómo hacerlo de principio a fin. Primero vas a agarrar un pedazo de paño lenci o tela de fieltro, unos hilos de bordar tipo mouliné, una tijera, una aguja y un pedacito de cartón con el tamaño que le quieras dar a tu marca páginas. Luego vas a ingresar el pedacito de cartón en el paño lenci para así tomarle las medidas a esta tela y calcular qué tamaño le tienes que dar. Entonces yo lo marqué haciendo unos puntitos en las esquinas, luego con una regla marqué un margen de un centímetro de distancia que quedara sobrante para el bordado que vamos a hacer en el contorno de nuestro marca páginas y después ya recorté a la medida. Ahora vamos a verificar y finalmente así queda, está perfecto. Luego voy a dibujar el diseño que quiero bordar, tú lo puedes hacer como tú quieras, aquí yo voy a hacer un dibujo a mano alzada, para eso con esta ayuda de la regla marqué la línea central y ahora voy a ir haciendo unas flores con unas hojitas, algo ornamental. Ahora voy a agarrar uno de mis hilos, el color que yo prefiera, y voy a cortar un trozo desde mi mano hasta el hombro. Luego voy a bordar esta zona, que es la del centro, y voy a pasar el hilo enhebrándolo en mi aguja y luego haciendo un nudo en el otro extremo. Ahora estoy lista ya para aplicar el punto cordón, también llamado punto tallo. Para esto voy a pasar de atrás hacia adelante y adelantándote un poco en la línea que está dibujada, de esta forma, vas a pasar y luego ingresas en el centro de ese espacio que dejaste. Tiras el hilo hacia un costado y luego avanzas nuevamente y hacemos lo mismo. Dejas un espacio, ingresas con tu aguja justo en la mitad del espacio que habías dejado. Pasas hacia el costado y volvemos una vez más a repetir esto mismo. Acá justo se me terminó esa línea del dibujo, así que voy a pasar para atrás y voy a retomar más adelante y voy aplicando de nuevo esta técnica. Este punto es ideal para hacer tallos o partes más lineales de nuestros diseños bordados. Cuando hayas terminado la línea, puedes ir para atrás y te vas a esconder entre estas rayitas que quedaron en el reverso. No vamos a hacer nudos, simplemente nos escondemos y luego cortamos con la tijera. Ese mismo punto, como puedes ver, lo apliqué en todas las otras partes donde hay tallos. Y ahora te voy a mostrar cómo hacer una hoja. Para eso pasas desde la punta del lápice de la hoja que está dibujada hacia el centro dibujando una línea central llegando hasta la mitad de la lámina de la hoja. Luego vas a ir a un costado desde arriba y pasas un poquito más abajo de la línea que hiciste en el centro. Luego al otro costado y vuelves a repetir un poquito más abajo. Otra manera de hacerlo que te podría interesar es que cuando estás en la parte de abajo pasas con la aguja directamente hacia el otro extremo. Y luego, mira, como ves acá. No tienes que pasar con la aguja hacia atrás y tener que volver a entrar de atrás hacia adelante sino que lo haces más continuo. Y una vez que completaste esa hoja ahora te voy a mostrar cómo puedes hacer otro punto de relleno. Este punto se llama llano y es muy fácil. Simplemente tienes que hacer rayitas pasando de esta manera procurando que las rayitas queden una al lado de la otra. Queda muy bonito y si usas las seis hebras queda con volumen como puedes ver ahí. Y en esta otra parte que son pequeños puntitos hice lo mismo pero son puntadas muy cortas. Ahora ya estoy lista para hacer el detalle final haciéndole el marco al marca páginas. Para esto voy a poner el cartón adentro y con un alfiler idealmente yo no tenía y lo estoy haciendo con una aguja voy a sujetar los márgenes dejando mi cartón en el centro. Y a continuación vas a empezar a aplicar el punto manta o punto festón. Para esto pasas de atrás hacia adelante habiendo hecho un nudo y haces una vuelta como lo acabo de hacer ahí. Luego ingresas con la aguja en esa primera vueltecita esto es para el inicio y luego vas de atrás hacia adelante y sin pasar del todo vas a entrar ahí con la aguja y tiras. Luego vas de nuevo hacia el lado y sin pasar del todo ingresas y tiras. Y así vas repitiendo y si es que se te acaba el hilo vas a ir atrás y lo vas a esconder en las rayitas que quedaron en el reverso. Con esto tu bordado va a quedar muy asegurado. Luego retomas e inicias igual como te mostré anteriormente aplicando el punto manta o punto festón para esta terminación. Y así te puede quedar este marca páginas para leer los libros que te recomiendan en Biblioteca Viva. Muchas gracias por ver este tutorial.